¿Tienes muchos archivos y deseas eliminar descargas? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo eliminar descargas en Android. Bueno, para ello vamos a dirigirnos a la carpeta denominada Administrador. Listo, entonces aquí van a estar algunos archivos. Para ello, pues entonces nos vamos a situar en la parte superior, en donde está por ejemplo imágenes, videos, documentos, música y también podemos observar que dice la opción de Bluetooth y descargas. Entonces vamos a dar un clic aquí y como ves, pues ya tenemos todas las descargas que hemos hecho durante un cierto tiempo, es decir, mientras creaste pues el respaldo de información. Listo, entonces por ejemplo ya lo único que tienes que hacer para eliminar es seleccionar o a su vez pues seleccionar todo, como podrás observar. Para ello pues yo me dirigí a la parte superior derecha y presioné ese icono que se encuentra ahí y mira, de esta manera pues se selecciona todo. Y si quieres eliminar todo de una vez, pues simplemente vas a dirigirte a la parte inferior en donde dice enviar, mover, eliminar y más. Entonces vas a dar un clic en eliminar. Y eso sería todo. De esta manera pues vas a poder eliminar las descargas en Android. O a su vez también puedes hacerlo uno por uno, porque en algunas ocasiones tenemos algunos documentos que no queremos eliminar. Y eso sería todo amigos. ¿Vale?